bienvenidos a esta edición de plática de llantas aquí estoy con mi amigo mike y dave yo tengo una pregunta por ustedes que es el ruido que hace el aire así es me recuerda de un producto muy importante que ofrece pueblo tires y sabe que es ese producto nitro nitrógeno así se dice nitrógeno sabes que con tu carro anda brincoteando por la carretera tu carro se está brincando porque te está avisando algo puede que tus llantas tubules está echando a perder necesitas comprar unas llantas nuevas y en pueblo te ofrecen nitrógeno te vas a ahorrar en la gasolina piensa en llantas piensa en pueblo piensa en llantas piensa en pueblo y hasta 24 meses para pagar y no necesitas crédito 13 locales para servir a la comunidad desde 1972 47 años sirviendo a la comunidad y como dice el dicho el que no sirve no sirve nos volveremos a ver en la próxima edición de plática sobre llantas shampoos y